Hola, buenas, ay mamacita, pues esta gente lo que están haciendo es lio y lio, es lio y lio, es lio y lio, ay Dios mío, hoy, como le dije, señores, gracias por todo comentario, espero que haya sido de su agrado y que aprendí muchísimo del debate de uno de los lios que hizo Eliezer aquí, con el debate no, sino la comparación entre quién tuvo mejor carrera entre Luis Kelly y Tony, pero mi amiguito, él piensa que se ve capaz porque en el debate del tema que él habló del davio, le dije, dame ese tema ahí, que esto lo vamos a hablar, como yo no sé nada de eso, si ustedes quieren saluden, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, porque ustedes son los dueños, la gente nada más comenta de lo que ustedes están hablando, entonces, como nosotros no debemos a ellos, yo quiero que mi amiguito de long time ago me hable del draft, eh, palo y palo, yo no ando di que, di que, así de una vez, no, no, que yo no ando di que, no, no, lo mire por encima y vamos, tú, ¿qué fue? Diablo, 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 diablo lo que pasa es lo que pasa es que tú le das un click a una noticia en YouTube la vaca pintando y te sale un video de Omega entonces así no podemos estar engañando a la gente ¿entiendes? entonces yo como eso me molesta a mi yo tengo que de una vez yo me anote te voy a hacer como a los foques no, no ¿usted qué va a hablar? ¿ustedes qué van a hablar? a los foques usted va a hablar aquí y la pregunta que yo de una vez el draft de República Dominicana que tú dejaste ese tema ahí batiendo así mira con un palito ¿conviene sí o no? y la gente que empieza a comentar pero que escuche las opiniones no de los expertos ni de la verdad absoluta de tres panas que están hablando aquí exactamente lo voy a anotar aquí ¿conviene sí o no el draft en la República Dominicana? bueno primero una vez gracias bienvenido a nuestro hermano Eliezer gracias Bonnie por darme la oportunidad de por nosotros poder desarrollar temas importantes desde el béisbol antes del internacional comparaciones de grandes atletas comparaciones de de países y en este momento hablando sobre un tema muy importante para nuestro país República Dominicana tengo el placer de poder hablar un poco de lo que sé el poco conocimiento que tengo que creo que es mucho a este nivel de este tema si el draft conviene sí o no a República Dominicana le le explicaré porque sí conviene sí conviene pero no de la manera como la MLB quiere plantearlo en nuestro país porque me explico pensate esa ciencia ahí sí sí don porque yo tengo mi pregunta aquí yo tengo mi anote muchos compañeros dicen no deja el sistema como está este es un tema muy largo que lo voy a hacer en lo más corto posible en el sistema que estamos viviendo ahora en República Dominicana con los amarros los contratos palabreados las devoluciones de contratos donde no le están cumpliendo a los entrenadores donde han devuelto un sinnúmero de contratos tú puedes ver la demanda que tiene este pelotero con Texas una demanda de 50 millones de dólares donde hace 3 años él fue palabreado como le dicen en Dominicana amarrado por 1.4 creo que fue y no le cumplieron con los tratados simplemente le bajaron le querían bajar el bono a 700 el daño que eso ocasiona en estos muchachos donde a más de 40 y algo de atletas dominicanos el año pasado tuvieron devoluciones de contratos de grandes personajes del béisbol en Dominicana que tienen grandes academias se lo hicieron a Rudy Santini se lo hicieron a Mejía Top Ten y en este caso se lo hicieron a Javier esto fue un escándalo porque ya estaba bueno de los abusos y necesitamos una organización a lo que hoy en día se llama draft en Estados Unidos aquí high school y college necesitamos una organización pero no la que nos estaban brindando y las negociaciones que se mostró el diciembre pasado perdón perdón es que es que la gente lo que de una vez le llega como dijo el señor ese que ellos van a tener menos peloteros y el que no sabe yo sé que tú se lo voy a explicar que no sabe lo que piensa eso van a dejar firmar el pelotero aquí lo que sucede es que en Puerto Rico es la referencia que tenemos en nuestras manos como país de Puerto Rico que ha sido un desastre entonces las personas temen es normal las personas tienen miedo de que llegue a nuestro país algo que sea más desastre del que desastre que tenemos hoy en día porque hoy en día los muchachitos lo están viendo de 12, 13, 14, 15 años porque ya lo de 15 y medio y 16 no lo quieren ver porque están yo te tengo una pregunta a ver cuando tú termines esa parte si están gastando el boye tres años antes de que llegue ya en Dominicana hay peloteros amarrados 25, 25 explica explícale eso a la gente lo del boye el boye es la suma que tiene cada equipo disponible para firmar peloteros dominicanos venezolanos colombianos etc cada año cada año o sea que si yo quiero coger del año 2025 para este año para firmar un pelotero por ejemplo dos peloteros ejemplo yo tengo 10 millones y en tres peloteros se me van 12 yo puedo de los 10 del año que viene yo cojo dos y los firmo y ya del año del año que viene tengo ocho año por año no había Bonnie como scout de Toronto 5.8 del 2024 y hay equipos que según no tienen ya dinero para el 2024 y ni siquiera ha llegado porque los 5.8 le dieron un ejemplo 5 millones a Domínguez y los otros 800 lo gastan en tres peloteros más entonces ya ese equipo de Toronto no tiene más dinero tiene que empezar a ver los peloteros del 2025 y si encontró un fenómeno por ahí como Domínguez o Pousón en 5 millones también gastó el dinero del 2025 y empieza a ver niños del 2026 hay un descontrol con eso profesor una pregunta que el IESEL también tiene una ustedes saben que yo yo desconocco todo esto hay un estimado de o como varía el el boy la cantidad que tiene cada equipo porque como hay una suma wow que pregunta señores aprendan a preguntar hay un estimado del boy de cada equipo no es la misma cantidad para los 30 equipos cosa de que el cual se conoce esa cantidad si todo el mundo todos los equipos saben que tienen 5.8 para gastar en el 2025 pero que hay pelote pero que hay pelote que me le están dando 4 y 5 le dan 4 millones solamente al equipo le queda 1.8 para firmar hay santo entonces tenemos ya más de 6 años 7 años con el mismo boy esto es algo que se le explicó a la MLB y a la asociación de peloteros que cuando va a variar porque está supuesto que con el CBA que es el acuerdo que tiene la asociación de peloteros y la MLB cada 5 años varíe el boy suba aumente porque estamos estamos descubriendo demasiado talento dominicano entonces porque necesitamos una organización el año que se estaba negociando que tuvo un proceso de un pequeño pare la MLB era porque no llegaban en el acuerdo del draft la MLB quiere un draft que la asociación de peloteros estudió con sus abogados y no lo vieron beneficiarios para la República Dominicana porque allá se está firmando con el sistema actual de 400 a 513 peloteros por año ellos quieren poner un draft que solo tenga 12 equipos de 24 para firmar unos 200 y pico solo peloteros dominicanos y en ese mismo budget y en ese mismo draft internacional mezclarnos con los colombianos con los venezolanos con los nicaragüenses con los panameños con los mexicanos con personas asiáticos y con cubanos veteranos pero que el número baje en proporción exactamente y es por eso que no le dijimos no a ese draft que ellos plantean porque es abusivo ahora que draft se le planteó y de antemano le damos gracias a grandes peloteros nuestros como David Ortiz Pedro Martínez Nelson perdón perdón por la interrupción porque hay puntos y no quiero que se porque la idea es que se aprenda cuando tú dices no aceptamos a quién te refieres hubo un grupo de entrenadores en el cual yo era uno de los cabecillas que tuvimos enviándole e-mails reuniones con la MLB y con la asociación de peloteros y enviándole documentos en el cual el draft que ellos practicaban o pensaban que iban a hacer en nuestro país era abusivo porque nosotros no podemos nada más tener en firma de un draft 240 peloteros incluyendo los demás países y después que ellos firmen 200 y pico de peloteros en free agent porque la excusa de ellos es vamos a tener en un draft 200 y pico internacionalmente y entonces cuando tú lo atacabas por ahí ellos decían pero yo no te he dicho a ti pero yo si sabía de adentro la información que ellos nunca se la pasaron fueron a dominicana a pintarse de pajarito bonito a plantearle allá a la secretaría de deporte ministerio de deporte de que era favorable para el país aceptar y la asociación gracias a dios Tony Clark escuchó muchos ex grandes ligas de que no nos convenía un draft no estábamos preparados esa era la pregunta que yo tenía en qué pie está parado eso si si todavía MLB la intención es que sea un draft para todos los países porque a esa parte ahí no vamos a estar de acuerdo nunca a eso vamos hay un gran grupo de hombres que voy a reservar el nombre porque si por favor por respeto pero te mencionaré david fue abiertamente con manfred y Tony Clark no queremos draft pedro no queremos nelson cruz fernando tati lo dijo en una entrevista los grandes peloteros nosotros en la internación también si que dios lo bendiga porque dijeron no porque yo le hice saber a ellos que el draft que nos planteaban era maquiavélico porque quieren minimizar las firmas quieren tener menos peloteros latinos porque ellos eliminaron dos ligas cada equipo de liga menores eso para nuestra quisieron aprovecharse de la pandemia para ellos reducir las rondas en Estados Unidos donde las rondas eran de 40 rondas de 30 estábamos hablando no 30 rondas de 40 que eran 1200 peloteros ellos la redujeron en la pandemia a 20 y entonces ahora ellos se han quedado en 20 20 porque eliminaron a dos entonces que sucede con eso cuando ellos nos plantean que la solución al sistema que tenemos que fue creado por ellos mismos porque solamente en nuestro país se permite que un scout un crochet inteligente no culpo a los scouts porque ellos se dirigen por las reglas que le dan por las que lo mandan los jefes vendían 12 o 13 años en showcases eso no está supuesto mi hijo tiene cumplió 15 años ahora y a Perfeguén van 2 o 3 scouts van estos 20 reportes pero no pueden firmar niños aquí de 14 y 15 de eso solo se ven en Dominicana Colombia y Venezuela ¿qué era la solución que le planteábamos? queremos un draft pero mira cuál es el draft que queremos como la liga que yo siempre he planteado en todos los programas que hagan alrededor de nuestro país de 30 a 38 equipos uno por provincia ocho en la ciudad que es más grande para nosotros poder tener 38 equipos de 24 donde tengamos alrededor de unos 900 a 1000 peloteros ahí jugando de 15 años a 17 que el niño juegue en el verano para que me pueda estudiar tranquilo y el niño no haya que sacarlo de la escuela para que juegue su temporada cosa que en el verano jueguen ya 3 juegos por semana y al mes sean 12 adelante tocarte un tema que lo tengo aquí en mis apuntes el draft en la en el debate famoso ese se dice que la universidad Luis tocó Luis tocó un tema Luis tocó un tema entonces si ese draft de acuerdo a las condiciones que tú nos estás planteando aquí lo escolar donde entra o sea tú tienes que graduarte tú tienes que estar estudiando para tú pertenecer a una liga de esa cómo funciona eso porque sabemos que tenemos la problemática de que un niño ya empieza desde los 12 años programa programa jugar se olvida del colegio y el colegio por ningún lado wow qué pregunta Dios mío no está lúcido el hombre hoy la problemática que hoy arropa la educación de nuestros atletas dominicanos el cual ya desde que tienen 12 años 13 lo amarran y le dicen te dimos un millón de dólares los niños ya dejan los estudios un octavo los niños se creen grandes en los barrios como te dije la vez se vuelven los papás de los papás se vuelven los papás del hogar se vuelven pero el dinero no ha llegado entonces a esos niños hay que buscarle hasta dinero prestado para comprarle Jordan Cadena y ellos se creen que son el Alfa el David Ortiz de su barrio y ni siquiera han llegado entonces le hacen un daño al niño en sentido de que ya el niño está firmado a esa edad y deja de estudiar en qué ayudaría esta liga que a lo que le llamaríamos que sería una buena plataforma para un drama es que el niño puede estudiar hasta los 15 16 años lo mínimo que va a tener un tercero de bachillerato y los niños pueden estudiar tranquilos en su tiempo y podemos darle un producto más desarrollado a la MLB que los niños de 12 a 15 estén estudiando inglés al mismo que de 12 a 15 ejerzan su escuela cuando ellos entran a la liga tienen que tener aquí va aquí va a ser valorado no como en Estados Unidos por los estudios sino por la edad que si no tiene 15 años y medio no puede entrar a la liga así le da tiempo a que el niño estudie porque no tenemos un sistema bien preparativo para que sea evaluado por el grado del niño no lo tenemos tendríamos que nacer de nuevo como país para organizar eso algo impresionante hacer eso y regularizar eso la mejor forma de organizarnos con un draft que le planteamos a ellos es que el niño tenga 15 años y medio para entrar en esa liga que sea monitoreada como la liga de invierno los mismos estadísticos la misma persona que hace la liga de invierno y que mediante las estadísticas y los números sepan cuáles son los mejores peloteros porque mientras existe el sistema que está no podemos saber si el hijo de Bonifacio con 15, 16 años es mejor pelotero que el sobrino de Eliezer ¿por qué? porque ya los 15, 16 está viejo para firmar porque ya el Boyer lo gastaron hace 3 años entonces aquí va a haber una oportunidad que todo el mundo va a estar en una edad fija los niños van a jugar a su edad y van a estar mejor estudiados y van a tener más chances porque cuando tú nada más ves los peloteros de ciertas academias no va a poder ver los niños del país completo allá hay talentos que se quedan porque uno es de Dajabón uno es de Lía Piña uno es de Miche y Güey yo tengo un primito que he dado en Villalta Gracia José exacto tienen que bajar un primito perdido con 15, 16 años duro el chamaquito pero como tú que conoces el pueblo como usted el béisbol en Villalta Gracia exacto entonces los escados no van a Villalta Gracia los escados no van a Lía Piña no van a Miche hay que traerlo a la capital a ciertas academias que tienen el engranaje con los escados lo vean ahora bien si tenemos una liga que se esté viendo en vivo por Instagram YouTube que se llevan los números entonces los escados van a ver cuáles están poniendo mejores números y ellos se van a esa área no, no José y quítale está bien que estamos bien modernos quítale eso pero ya hay una liga y ya el escado puede ir a ver me gusta este me gusta aquel exacto y está ahí con quien hablar y competimos todos en una sanamente exactamente y vamos a estar todos como dicen ¿por qué? porque el muchacho va a entrar en la liga empezando junio va a jugar jueves viernes y sábado lunes, martes y miércoles va a entrenar en su academia va a estar en vacaciones vamos a jugar 12 juegos junio 12 juegos julio y 12 juegos agosto y se termina la liga porque entran a la escuela ok párateme ahí párateme ahí otro punto que tengo entran a los 15 escuelas todo bien la edad de firma entonces en ese caso ¿qué edad sería? en esa firma sería la edad que se firma en República Dominicana 16 años y medio ¿por qué? porque cuando o sea tú jugarías tú jugarías un año un año y si pusiste los números porque son mil no lo van a firmar los mil o seis sí claro eso lo más destacado son los 300 400 pero que también esta liga también se haga en Venezuela y en Colombia que estemos todos iguales porque no podemos hacerla nosotros entonces cogen para Venezuela amarrarlo de 12 y 13 14 exactamente para terminar con el sistema que está que le está haciendo daño mucho y tarde o temprano nos van a organizar en el 2026 viene atrás y si no no se tiene nadie y si no firmé si no firmé este año puedo volver seguir estudiando para el año que viene en la liga con 16 años y medio y bueno puede firmar con ya dos ligas jugadas semi profesional con 17 y como ya tú tienes dos ligas jugadas y mostraste quién tú eres te empiezas con la rookie de noche o en una clase A porque está firmar peloteros como los cubanos de 18 19 con tres ligas nacionales ya con experiencia a jugar porque esa liga le llamaremos high school en el draft pero vamos a tener otra liga de 18 a 21 de dos equipos en el país para que cuando ese niño con 15 años y medio juegue el verano cumpla 16 ese año si no firma en enero del próximo año juega el próximo año tiene 17 vaya a la liga de 18 so hay más chance y oportunidad que los niños abandonen las academias en las ligas porque ahora tenemos más niños que creen que no tienen oportunidad porque ya tienen 15 16 17 años sostienen esa pregunta jose necesitar a qué me gusta tu pregunta al el primer abre al draft que decir no al que yo daba el mismo budget de 6 millones de dólares eso no da porque cuando tú me firmas un primer round por 6 millones que te va a quedar a ti para firmar lo demás entonces nosotros le planteamos que sean 10 millones porque en Estados Unidos se gastan 13 y 14 al hijo de Andrew Jones le dieron 8 millones y al segundo round ese equipo le dio 3.6 su llanamento pelotero tienen 11 millones entonces internacionalmente donde vamos a tener pelotero como ese cárcel que acaba de firmar San Diego Salas Salas ese muchacho acaba de firmar y con 16 años tenga pin trener dando línea ¿entiendes? entonces es un draft internacional pero no me entre ahí los japoneses ni los asiáticos de más de 18 años porque no somos locos ellos están mejor preparados no me meta los cubanos de 18 años méteme los cubanos y los asiáticos de 15 a 16 años igual que los nuestros y que el boya sea de 10 millones ¿y cómo se firman esos peloteros? bueno 25 rondas de 30 750 internacionalmente cuando seleccionan los mejores peloteros en un salón de la fiesta del Jaragua del Hotel Lina manos limpias en el globo como la lotería primer pi le toca Baltimore segundo pi le toca Texas nunca se va a saber a quien le toque y así se acaba ay 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 a mi no me gusta así no ese en Dominicana ese no que sea electrónicamente ese papelito ahorita me ponen 7 volti el logo del equipo ¿sabes por qué? ¿tú sabes por qué Bonnie? ¿por qué? porque mientras siga el sistema que está que Bonnie y yo jugamos juntos Perlomarlin y Bonnie es jefe de América Latina nada más vaya a mi academia a firmarme los peloteros míos entonces cuando Bonnie vea a uno de los peloteros míos en esa lista él lo va a coger sin ni siquiera ver una lotería un draft es una lotería entonces tú tienes que coger lo que te toquen de los mejores mediante los números tú no puedes coger un tipo que batió 230 por encima del hijo de Bonifacio que batió 315 y yo 8 para la calle con mejores habilidades para jugar el juego porque el tipo batió 230 y lo está entrenando a la academia de José Vera y que se han escuchado casos ya él está saliendo ya en esta firma no te de nada te voy a dar 100 mil dólares del porciento tuyo bueno yo te lo voy a subir a 130 y tú me das 20 mil dólares cállate lo que pasa exacto los grandes entrenadores yo sé que Eliecel ya he hablado mucho y Eliecel ha dicho algo los grandes entrenadores de nuestro país están exigiendo un draft porque ellos nos llevan con este sistema nos arrastraron hasta vernos entre la espada y la pared y tengamos que opender el draft pero no como ellos quieren eso de dos equipos no va no da para Venezuela Dominicana etc tiene que ser un draft como se lo planteamos en documento súbeme el boy a 10 permíteme tener 38 equipos jugando coste en la liga que se van 1.3 porque por equipo se van como 30 mil dólares en gasto para los uniformes transporte la merienda de los niños la clase de inglés lo ampalla mantenerlo play la pelota para jugar 36 partidos una temporada entonces eso tiene un gasto aparte de eso la misma liga en Venezuela y en Colombia y vamos todos a estar a la par igualito y es un draft de esa manera y eso no es dinero para el MLB exacto pero no es el draft que ellos quieren presentar la pregunta la pregunta mía jose si ellos nunca plantearon meter a puerto rico con nosotros para traerse tema otra vez por los pelos exacto algo que sucede puerto rico que ellos hicieron y punto porque nosotros somos nosotros somos dueños de puerto rico pero aquí hay un grupo de hombres como bonifacio yo tengo la pregunta si para el draft internacional que ellos proponían en principio no iban a meter a puerto rico parte de ese draft y sacarlo del draft de estados unidos esa es la pregunta que te hago no puerto rico no te ha incluido se quedaba con ellos no en ese draft internacional tenemos 23 países inscritos imagínate 23 países con solamente facetas para 300 400 firmas 240 en el draft y 150 que firmen free agent no van a minimizar en firma solamente van a con élite y nos unimos entiende entonces no va a haber espacio para tanto talento que vivimos desarrollando hermano el béisbol está creciendo y ellos lo quieren cortar no podemos entrar con los asiáticos que están mejor alimentados y mejor estudiados que nosotros exactamente mejor alimentados comiendo comiendo lechuga no me dañe el debate no pero tú tú sabes a qué me refiero esa gente tiene la trepa aunque sean tres lechugas al día y no todos los peloteros de nosotros tienen el chance de comerse de la tres calientes y juegan un béisbol organizado desde los 13 años que nosotros para tenernos organizados liga calmona liga pimentel liga fulano entonces no estamos organizados imagínate nosotros producimos tanto pelotero y no tenemos little league en dominicana entiendes porque no y que no tenemos play que es otro tema que tenemos que hablar es otro tema de otra clase el draft lleva por lo menos que se construyan 30 play en el país el draft pero espérate 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 te dejo hablar o te hago la pregunta habla la pregunta pero no no nos dan uno y nos van con tú y 30 por eso no aceptamos el draft que ellos brindan aunque queremos el draft para una organización ok no y además para esa liga también entiendo que no deben de ser unos estadios de que de que súper mega montosos son estadios asequibles para liguitas de niños ok no eso lo hacen ellos con nada a ellos se les planteó por qué ustedes no usan los ex grandes ligas para ayudarlos a organizarse porque yo te hago un staff de 12 ex grandes ligas que te hablan el inglés y te lo entienden y esos son los personas que tú debes de reunirte cada 5 años cuando se termine el CBA a hablar y negociar que es lo mejor para la República Dominicana porque la asociación de peloteros rige los peloteros 40 men rosters la MLB rige el equipo de grandes ligas inclusive la asociación nos rige la liga menores a ellos no les interesa que pase el pelotero de la liga menores entonces por qué no usan a nosotros como 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 vaca para el matadero para hacer su negociación en grandes ligas es porque allá no hay un equipo que represente los entrenadores y los peloteros amatel en Venezuela tampoco ni en Colombia entonces ellos se lucran de la de la desorganización ellos se lucran de que nosotros no estemos organizados porque una vez nosotros estemos organizados se nos va a respetar mejor se van a reunir con nosotros cada cinco años con el CBA no vamos a permitir los abusos que están sucediendo con nuestro pelotero que le devuelven los contratos lo amarran con 12 y 13 años después no les cumplen quieren que nuestro muchachito de 12 y 13 haga cosas sobrenatural porque lo de 15 y 16 ellos no lo quieren ver entonces la organización ellos dicen que quieren organización pero no se dejan ayudar para organizar otra cosa ellos están en contra del esteroide pero entonces ellos no nos ayudan a nosotros a los entrenadores o al país ¿cómo cortar eso? porque tú tú estás haciendo con un sistema que los entrenadores acudan a cosas indebidas para un niño de 13 a 14 años ponelo a un monstruo que haga cosas impresionantes aunque trabajan bastante y tú eres que nos estás llevando a que saquemos los niños de la escuela para que trabajen de 8 a 11 de la mañana y después en un gimnasio de 4 a 7 de la noche para ponerlo el monstruo que ellos quieren porque ustedes no tienen con la presión que ya de 16 están viejos necesitamos una organización necesitamos una liga como un draft o el draft pero el que nosotros planteamos que haya espacios y oportunidades para todos nuestros niños dominicanos y de eso se trata el tema para mí para mí antes no sé si si porque en poco tiempo llevamos alrededor de media hora yo creo que hemos detallado todo y eso si la gente lo pide y hace más preguntas podemos desmenuzar wow el tema pero pero para seguir y que la gente va a llegar a la conclusión de si sí o no a mí me dicen el capi el defensor del pueblo la pregunta que el pueblo quiere hacer es cierto Don Sevedo si tú quieres si tú quieres puedes obviar la pregunta pero es cierto que en el leí leí que en el en el baratajute del trafi el tiri jala no sé qué el gobierno el país exigía que un por ciento de esa firma fuera al gobierno serte sincero esa no fue la ley que planteó nuestro querido senador empezando por nuestro senador Zorrilla un amable caballero que nos recibió allá cuando fui a plantearle qué está pasando de qué se trata número uno la idea que ellos tienen que estamos teniendo problemas de que esos niños con 16 años menor de edad los padres tienen acceso a la cuenta cuando le dan un millón de dólares a un hijo tuyo que le da un por ciento a los entrenadores le quedan los papás están tumbando a los propios hijos 650 mil dólares en la cuenta y ellos tienen la cuenta se compran un Alan Cruiser esos papás se compran su cadenón y destruyen su familia buscando otra 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 pareja fuera de su madre otra segunda base exactamente están con Cano y queden a lo malo cuando el niño lo dejan libre cuando el niño lo dejan libre mientras está aquí en Estados Unidos con 17 18 19 jugando cuando el niño lo dejan libre con 19 que va a Dominicana ya no hay nada en esa cuenta porque el papá se inventa un negocio la mamá quiere un salón la mamá quiere hacer la segunda planta de la casa decorarla cambiar todos los trates el papá está desacatado apotando gallos tomándose su wiki de esto entonces no hay un control la idea la idea que tiene el senado es que del dinero restante que le queda del bono al pelotero vamos a poner como te plantee que de un millón le quedan 650 mil dólares porque 350 mil van a los entrenadores y la academia que lo tuvo por 5 años desde que tenía 11 años ok esos 650 mil dólares guardarle en una cuenta un fide como un fideicomiso a ese niño el 30 por ciento de ese dinero para cuando él sea adulto a los 18 años él sea el único que tenga que tenga derecho de usar esa cuenta sobre los 650 el 30 por ciento 210 mil dólares vayan a esa cuenta y así el niño pueda venir a jugar pelota y todo si le presenta una emergencia si lo dejan libre si después quiere desarrollar como empresario negociante él tenga un fondo pero cuando tú tienes todo el dinero en nombre del padre o una madre que no tiene control le debaratan todo en 3 años porque nunca han visto dinero y entonces el niño se queda como un tipo más por eso tú ves la historia a este le dieron 2 millones los yanquis míralo como anda conchando en un motor ahí o míralo donde anda allí es porque la familia le debarató todo entonces el senado está tratando de proteger al niño no es el dinero de los entrenadores no es metiéndose con el negocio privado que es ese sino es tratando de proteger al niño que si lo dejan libre tenga algo de dinero en una cuenta si desea estudiar o desarrollarse como empresario creo que es una buena idea mucho no le gusta después dijeron que era un 20% etcétera pero yo creo que esa ley viene por ahí para tratar de proteger Alicia 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 te tengo un caso lo que a mí más me gusta de todo lo que tú me has planteado es el tema del trap de la manera que tú nos lo planteaste no el de ellos el que nosotros tenemos el de nosotros dentro y yo sé que mucha gente también porque si ya tú dices que es algo prácticamente 100% seguro de que el trap puede ser que entre entonces a mí me gusta esa idea pero vuelvo y te digo que te tengo un caso en ese plan no se puede poner un programa de educación financiera al niño ese es otro punto que estamos hablando vuelvo y te repito la MLB es lúcido lúcido a los niños no a los mismos padres te lo voy a explicar ahora por qué dónde viene mi punto eso está en el documento de la organización que necesitamos tener educar a los padres porque qué sucede cuando un niño le dan más de 100 mil dólares se creen que son los padres de la casa y tampoco respetan los padres estamos viviendo un descontrol social en el cual nosotros el Grandes Ligas como yo como Pedro han llamado a la atención de hotel está disponible Miguel Batista de que hagamos nosotros un grupo de hombres que aportemos en esa causa sobre eso que está sucediendo en nuestra familia y en nuestro país la desorganización familiar como la que tú acabas de plantear es bueno que si empezamos a organizarnos esa sea una de las partes que se den charlas se den charlas de esteroides se den charlas de violencia doméstica hoy en día tú le pones la mano a la novia que la novia te volvió encima y te suspenden como que tú usaste esteroides entonces todas las charlas van aglomeradas en ese programa que te digo de organizarnos como liga para nosotros o el draft que ellos quieren poner para nosotros poder ayudar a los padres y a los niños a tener un producto más detallado por eso te digo para el 2026 ellos plantean hacerlo el draft nosotros queremos seguimos insistiendo con ellos tanto la asociación como la MLB de que reciban un equipo que reciban un grupo una asociación que representa República Dominicana para plantearle cuál sería la mejor manera de hacerlo para podernos ayudar porque si ellos 2026 lo mismo que plantearon el año pasado vamos a seguir con el mismo sistema verá está todo bonito hasta ahí no quería dañar la cuestión pero si ponen el draft sea con la modalidad de nosotros que es la mejor o la que plantea la grande liga vamos a tener menos firmas por año te deje ese problema como quiera vamos a tener menos firmas por año si tú te fijas del 2010 al 2019 promediábamos alrededor de 585 a 705 firmas por año Latinoamérica donde incluía ciento y pico de latinos de venezolanos como 15 o 18 colombianos entonces ahí estaban 8 o 9 de Nicaragua de Panamá de Curacao mexicano etcétera y dominicanos teníamos un promedio de 490 a 514 en realidad en total porque firman Frieden hasta de Australia de Italia de todos esos países que tuve que firman Frieden van incluidos en la firma de año por año por equipo los equipos estaban firmando un promedio de 20 a 20 penoteros por año son 30 equipos calculamos unos 600 700 las firmas van a bajar porque por regla ya ellos eliminaron dos equipos cada organización ellos tienen menos espacio tienen menos espacio ahora van a tener más calidad con menos firma pero no que tú no minimices de 600 a 200 queremos que tú bajes a 350 400 y cosas que haya oportunidad para todos porque ellos hay algo que se llama el partnership son 53 hombres que están por contrato que son partnerships de la MLB donde ellos tienen las mejores academias que al momento que tú nada más hagas dos equipos en Dominicana lo van a hacer el pelotero el partnership son 53 tú vas a coger cuatro peloteros de cada una de esas grandes academias 240 peloteros de quién del partnership ajá y el hijo de Bonnie no tiene derecho hasta ahí el hijo mismo el hijo tuyo entonces no vamos a abrir el espacio que sean mil aunque tú no vayas a firmar 400 pero están todos compitiendo ahí que gane el mejor están todos los gallos en la misma jaula entonces de eso se trata las oportunidades no nos las cierres aunque tú yo tengo una última pregunta porque ahora tengo yo tengo el perfil ahora del fanático eso de hacer el draft y que ya como tú lo mencionaste por año han ido reduciendo la cantidad de firme independientemente de si hay draft o no eliminaron dos ligas pero realmente igual de una relación de que ellos quieren limitar la presencia del pelotero latino en grandes ligas ¿sí o no? ¿están tí dando? espérate pero ni a ti no 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 tú sabes que ese cuerpo el fanático siempre dice que grandes ligas tiene algo en control latino y por eso que me llega esa pregunta manito nos llaman la voz del fanático manito exactamente quieren minimizar la firma recuerda cuáles son las últimas soniditas de la MNB en los últimos cuatro años un tal soto que subió con 18 un tal vladi un tal franco un tal julio tú has visto un gringo que han subido a grande liga en los últimos seis años que el mismo año le dan 200 millones de dólares hello escúchame entonces ellos saben que por ahí viene un domingue por ahí viene el que bajan de cincinnati por ahí viene el del licey que está con Lomé que esos tiamatitos son imparables entonces hay un subnúmero de talento dominicano que le está comiendo los dulces y van a buscar la manera de minimizar la firma cuidado quedan atrás tampoco entiende entonces eso es un método de bajar la firma la van a bajar eso es una de las causas firmar menos latinos que le está comiendo los dulces mención a me cuál el prospecto grande liga ahora mismo de la mlb americana a que no te llega ni uno bueno yo no sigo tanto eso porque yo se fue eliecer los peloteros americanos que tú puedes mencionar o son piches que son estrellas porque los posiciones estrellas gringos son el que acabo de firmar atlanta el centerfield el cioreto de toronto bichet esos son los chamaquitos jóvenes que han subido de poca edad alonso ya tiene par de años en la liga pero de eso se trata minimiza un poco la firma ellos no crean un sistema que ellos lo que han hecho es como dicen fuñirse el yo mismo porque al tú firmarnos los chamaquitos 15 y 16 ya con 19 están en grandes ligas de tanta pelota que le metemos recuérdate que ahora son ex grandes ligas que están entrenando y grandes entrenadores que están entrenando esos peloteros de ahora allá hay demasiado hitting coach bueno y no importa el sistema que ellos nos pongan vamos a como dice Polonia vamos a seguir haciendo estrella porque que nosotros solo tenemos la venia en la sangre y es la única manera que el pobre tiene de salir de la pobreza hay casi 200 millones 160 millones de dólares en firma que son a la masa pobre que van porque tú no vas a ver chamaquitos del naco piantini jugando pelota cogiendo sol entonces nosotros vamos a seguir fajado esperamos que para el 2026 haga por lo menos un acuerdo que queden por lo menos en el medio que hagan una 25 rondas que nos que nos organicemos porque esta desorganización de este sistema Boni está funión para todo el mundo yo tengo yo tengo un yo tengo un desahogo ya que tú hablaste de que es la bueno llegó el y ese que bueno ya que tú ya que tú dices que es la manera de de nosotros salir de la de la pobreza y eso está bien pero mira voy a seguir con el tema que ahorita tenía de de la de la la educación financiera tú sabes por qué mira los otros días a mí me molestan escuchar dos cosas y esto ya es un desahogo los otros días yo andaba con con este muchacho como se llama el del 16 Bonifacio Emilio el más viejo de los dos yo andaba con él y como en tres ocasiones le pide en foto fanático se entiende ven para para yo montar para montar una pila entonces en esa misma línea yo escucho padre y es un desahogo a ellos yo entiendo yo me pongo del lado de ellos pero cuando yo escucho padres que tienen niños jugando pelota para ellos salir que ellos lo 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 confiesan así no no tanto porque eso es lo que el niño le gusta y ellos quieren que su prioridad es para salir de la pobreza a mí me apena a mí me apena mucho porque es como como un juguete y realmente ellos no van yo sé que mucha gente tiene dos trabajos y tiene que tú sabes tiene muchísimo un sinnúmero de cosas que hacer y buscar la comida pero que sea que yo quiero que la prioridad sea que se cambie esa mentalidad que la prioridad sea que mi niño es bueno le gusta eso y yo lo estoy apoyando porque al final le metemos ese chí en la cabeza y y le damos nosotros tanto 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 que pelotero que pelotero que pelotero que hasta lo prohibimos a veces de disfrutar el juego y que ellos y que ellos den el 100 eso empieza una educación familiar educación social bueno eso viene de de abajo eso viene que los padres dicen este es el que me va a sacar de la olla este es el que va a comprarme mi carpeta este es el que va a sacar la familia adelante entonces si el niño no lo logra es otra cosa el niño se frustra hay frustramiento o sea hay mucha gente mi papá dedicó todo en mí y le fallé entonces es algo una desorganización que parte del programa de ayuda son esas reuniones que se van a hacer familiarmente con padres para que ellos entiendan que tu niño no es un objeto que tú vas a utilizar para tú llenarte los bolsillos no tú estás buscando primero con el deporte disciplina en el niño si tú estás teniendo un atleta pero el niño tú puedes inculcarle que él puede ser un gran doctor un gran arquitecto un gran ingeniero y eso es parte de esa educación la podemos llevar mediante este programa que tanto te he hablado para nosotros poder tener mejores atletas y un producto más más detallado y que los padres algunos no sean abusivos con sus hijos que entiendan que ese es el futuro de tus hijos el poco dinero que consigue en un bono para el mañana ser un empresario porque no todos vamos a ser grande liga los espacios son muy poco en grande liga y entonces hay 10 millones de gente jugando pelota entiende el béisbol esperamos que se sigue expandiendo pronto vendrán por ahí dos dos franquicias más Dios mediante el béisbol ahora va a tener una liga en Dubái va a tener una liga invierno en Dubái que este año va a tener 10 juegos de exhibición en septiembre octubre Dios mediante porque ya para el 2024 va a una liga de invierno en Dubái donde ya Mariano Rivera Barry Larkin Adrián Beltré y un sinnúmero de peloteros tienen inversiones muy buenas y el béisbol está creciendo porque esa liga de Dubái acaba de firmar un niño y te doy esta primicia de 18 años primer pelotero de la India que firma en un béisbol organizado 18 años y tira 90 92 millas y que sucede con eso de la India la India tiene 1400 millones de habitantes una vez firmaron ese niño ese niño tuvo en toda la prensa y toda la televisión de la India porque la India ve el béisbol y ve el crique pero ellos nunca han tenido un pelotero va a estar en esa liga ¿en qué posición juega? Piche 18 años 90 92 millas y ese niño va a estar en esa liga ya tú sabes cuántos millones de personas lo van a ver en ese televisor incluso el niño ya famoso en la India y si mal no recuerdo fue como 100 mil dólares de bonos que le dieron entonces es algo que va a impactar la India a seguir desarrollando más peloteros porque es algo que mucha gente no sabe el deportista mejor pagado en el mundo es un jugador de crique no es un barquebolista no es un béisbolista no es un golf ni de tenis juega crique entonces en esa área para allá India Dubai Pakistán toda esa área son enfermos con el crique y el béisbol porque son parecidas entonces el béisbol esperamos que siga creciendo y esperamos que Dios mediante esto del draft tenga una salida pero que sea fructífera que no sea abusiva para nuestro país bueno y ya para yo terminar con con el desahogo que viene y cerramos aquí me hubiese gustado que él esté aquí y es que que todo el tema que yo hablo de la educación de los padres es porque mira cuando yo dije ahorita que se vuelven los papás de los papás hay un tema también y esto vuelvo y un desahogo y una ayuda a los padres para que que a alguien le puede le puede ayudar en su momento porque cuando tú filmas hoy o sea ya tú filmaste y hoy tú no tienes y yo le he dicho un sinnúmero de veces y tú no tienes ni un peso en tu cuenta y te llaman mira pasa por el VHD que te llegó el bono y ya tú mañana desde que amanece tú vas al banco y ya tú tienes dos millones de dólares ya tú te vuelves el papá del papá como te dije y ya los padres muchas veces muchas veces por el tema de la educación se olvidan de decirle a muchachos que tienes que acostar temprano tú tienes espérate ven que tú trabajabas el tío que le decía te voy a dar una pela si no ya no le dice nada y le importa porque ya entienden que con esos 3 millones solucionar no le puedo decir nada porque es que tiene el dinero se vuelve el patrón del barrio se vuelve el patrón del barrio así que que de todo corazón es un mensaje que yo sé que le puede ayudar a muchos padres que ya tienen sus niños ahí a punto de firma otros ya están firmados que los tengan ahí verdad despídete de tu gente vamos a hacer otro video me interesa el video de que hablamos ahorita del estadio es súper importante porque la gente sabe yo he sido un abanderado de eso del estadio pero hay un sinnúmero de cosas que la podemos debatir y hablarla gracias gracias Bonnie excelente tema esto y un mensaje a los niños no desmayen no se ritan ustedes pueden no importa que digan que tienen 15 16 años continúen yo pude tener la bendición de ayudar a un muchacho con 20 años tirando 97 millas de San Pedro firmarlo ayudarlo a firmar con Toronto y hay mucha esperanza hay muchas chances todo va a cambiar esperamos que este sistema cambie para bien y Dios mediante necesitamos una organización como país tenemos grandes talentos que se nos están quedando en la mano pero no el que yo planteaba que es un draft sí pero no el que ustedes planteen y los padres tengan un poquito más de de misericordia diría yo con los hijos al momento de firmar y no dejen de hacer esa mano dura un buen ejemplo es Juan Soto aunque es la estrella que es firmó por un gran bono nunca ha dejado de de ser su papá de ser mano duro y de seguirlo y de estar ahí y de decirle esto es malo y esto es malo oye parece mentira pero cada vez que tiro una candela se me va el internet con todo no vuelvo a hablar más yo quiero ya nosotros íbamos íbamos a acelerar te tocará creo yo el como tú dices el código que desatamos aquí verlo cuando la la entrevista suba y yo de mi parte de verdad que no quiero terminar sin sin felicitarles la gracia a ustedes por esto pues yo se quede bien pero sobre todo felicitar a Vera porque eres valiente y yo sé ya tú me lo has comentado eso desde hace mucho desde que iniciaste con la idea y has seguido firme tú sabes que tiene que tiene el apoyo total de mí y una de las cosas mira es en el lo hablamos en el tiempo de Dios que las cosas se están dando y más gente yo sé que con esto se puede sumar al al proyecto y a tu idea causa por el bien de todos por el bien del país así es estoy aquí en Florida echando para ante mis dos muchachitos pero lo que estamos en nuestro país cuántos niños se nos están quedando hermano necesitamos organizarnos y yo creo que debemos parar lo que nos lucramos de lo importante lo que nos lucramos de la desorganización yo creo que nosotros tenemos grandes atletas y podemos aportar ese granito de positivo a que nos organicemos como país con un draft o una liga organizada donde todos tengan oportunidades a una edad que los niños puedan estudiar y ser un producto más detallado para la MLB eso es mi consejo apoyen a la organización no la desorganización así es ya ustedes saben mi gente sigan dando like y sigan compartiendo este contenido se les quiere un abrazo adiós 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 adiós